La historia de Juan Preciado 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 El no me acuerdo es, en mi opinión, uno de los recursos narrativos más ricos de estos documentales. Nos muestra que los intereses de Juan Carlos van más allá de una documentación o la búsqueda de una verdad. Nos muestra más que nada una búsqueda por lo humano, por lo que nos hace lo que somos, sea o no sea real. En su artículo, la imaginación de Juan Preciado, la imaginación de Juan Preciado, en su relación con el pasado, la imaginación debe ser entendida no como fantaseo, sino como forma y posibilidad de conocimiento. Todo lo que nos dice a los personajes podrían ser un invento de Juan Preciado y el documental, en el documental también podemos encontrar el primo lejano del recuerdo, el hubiera. Es normal que al mirar atrás, sobre todo desde el punto de vista de gente que ha vivido una vida completa, nazcan preguntas de lo que pudo haber pasado. Esto lo podemos ver en Del Olvido al No Me Acuerdo, principalmente de la parte de Clara Paricio, de Rulfo, esposa del escritor y madre del cineasta. Y al recordar su juventud y su relación con Juan Rulfo, acompaña sus recuerdos con el terrible fenómeno de Luviar. No esperaba llorar, pero es volver a recordar mis ilusiones tan hermosas que fueron. Quisiera quedarme aquí para volver a empezar toda mi vida, desde el principio hasta el fin. El papel de la memoria en estos documentales no solo se queda en los testimonios entrevistados, todos los elementos trabajan para transmitir sentimientos de añoranza y nostalgia. La fotografía nos presenta paisajes desolados y al borde de la muerte, que nos transmite un sentimiento de añoranza por un tiempo pasado. Cuando se ponen cuadros los personajes, se resulta su edad, sus arrugas, sus imperfecciones. La música también emana nostalgia, suena a tiempos pasados, suena a un México olvidado. Y esto complementa perfectamente a la fotografía y a la narrativa. Fue este cine de calidad el que le dio su lugar a Juan Carlos Rulfo como uno de los exponentes mexicanos más fuertes en el cine documental. Del olvido no me acuerdo, recibió cuatro premios Ariel en las categorías de Opera Prima, Mejor Fotografía, Mejor Edición y Mejor Sonido. Fue nominado a los premios Goya de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de España y al Horace Evening Award de ITFA en Ámsterdam. En cuanto a la marca que Rulfo dejó en el cine documental mexicano, Jesús Adolfo Soto nos recuerda en sus libros Recordar en Presente, que para el momento en que se realizaban estas cintas aún no se hablaba de memoria documental. Se hablaba sobre cómo el documental cuenta historias que están ahí y que nadie le ha contado antes. La estética de estos cortometrajes dejó una marca en el cine documental que se hizo después, al menos en el contexto mexicano. El cine de memoria con el que trabajó Rulfo al inicio de su carrera nos demostró una forma fresca de hacer cine documental en México. Esto trajo con sí una nueva obra de proyectos donde la memoria documental, colectiva y familiar, se colocó como un tema central en los trabajos producidos en nuestro país. Trabajos que han logrado alcanzar un alto nivel de reconocimiento en el extranjero y por consecuencia elevado al nombre de México como país productor de cine de calidad. No sé cómo será la cosa, pero no se cansa uno de vivir, aunque esté enfermo, aunque esté pobre, aunque esté como esté, lo mismo es el pobre que el rico, no más que el rico se da otra vida y el pobre pues también... Yo fui pobre todo el tiempo, no más que yo gasté centavos y fui parrandero, un parrandero, mujerero, como dijo uno, pero todo se acaba, se acaba el humor, se acaba todo, pero no hay otra vida que sea tan bonita como la primera, que es este mundo.